Vamos y caballeros, nos vamos recho, nos vamos recho con más música, con más diversión porque hoy traemos música de las cumbias mamalonas que venimos a chambear para toda la banda que nos acompaña en esta noche. Vamos y caballeros, nos vamos con lo nuevo de Lo Nuevo, mi carnal Yoni y la familia Peralta. Vámonos, se va a la zona. Y esto es lo nuevo de la música en Nueva York. Mis carnales, salve, salve. Vámonos, se va a la zona. Tócalos, perros. Aquí le metemos sabor, mira. Vamos, Yoni. Puro pinche guano, puro pinche guano. Puro puro canchón, puro puro canchón. Sale. El malito es Pukki. Puro puro canchón, puro canchón, puro canchón. Sale. Dice que viva la cumbia. Que viva la danza. Somos todos las cuatro. Torno para Baby Leo. Gustavo para Nick. Rubio Dominicano. Brian para Pelusa, para Braylip. Padrina para Lips. Eladín para Echalno. K, 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 K. Primo para Chacat. Kian y Chapulí. Todos los que faltan. Lo dice mi carnal, Yoni. Puy, 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 puy. Pute, puy, puy, puy. Pute, puy, puy, puy. Toda la señalía. Verán, arbolero. Ya nos acompaña. La exilina. Mis carnales. Barrio Sanilero. Juanito Lá. Lábanos, barro. Sale. Pruy, puy, puy. Pruy. 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 Melanie Pacheco. Y los reyes del imperio. Aquí le metemos sabor, mira Vámonos a hablar Dicen tres parrandas y borracheras Somos todas las chicas cuatro Representando Quíto ni quiera Pura biché guap Duel, Duel Duel Yelly para Nachel Liz Alí para Melanie Lachey Pura biché cuatro papi Chale Dicen tres parrandas y borracheras Y la maldita cuatro Chale Deja la tóxica papi por ahí Dicen no lo digo por decir Lo digo por una sola razón, ya vengo contigo, estamos Toda la paveta, Superboy es la mejor organización Y otra vez Llegó el jefe de jefes, Marquitos para Casperín, Vidal Ventos Boy para Güerita, Ponsol y Jenny para Zoom Snoopy para Godínez, Carismática para Miki Sam para Snoop, Chiquitalo para Lenny Miki Sikil para Raquel, Romero para Rizueña Marquitos Pavel, Marquitos Pavel La banda de Tlapa, Guerrero ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vincento el mujeriego! ¡In pie! A la organización, Inencanzable Siembra Chies Y llenando para Gio Uli para Silva Y Marquitos para Tor Espíritu para Stironoma, Miki Pinter Changal, Pinter Changal para el Miki Voy, 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 voy Para que la coche Y que se le perraje Un cancha, un cancha, un cancha Solo ¡Báilale! Biple Cañón Escopeta Todos los inalcanzables del sabor Siembra se le respeta Samira Crama y Nato de Nueva York Y Solar Y Carnal DJ Solar Y Marquitos Sánchez Estironoma para Chespirito Chino, Lice, Jockey Evelyn para Jenny Para Jack La Bomba para DJ Nando Biple Changal El disco móvil Valencia Es Buki, Miki Boy Para que la coche Ya no se acompaña la banda de Chicago ¡Sale! Dice que las luchas no dejen de bailar Estrellita Bugatti Ya se vino a reportar Todas las chicas choñadoras El sonido paraónico latino Y la banda de Chicago ¡Sale! ¡Sale! Yo, Gregorio Y el sabor El cazador Dice para La famosa Mau Las bandotas de Chicago Para que la goce Janet Rojas En York De las cumbias nuevas ¡Mira! ¡Baboyoni! Y la familia Peralta ¡Sale! Ya no se acompaña el sonido maridoso ¡Tabona de Queen! ¡Báilete ese abrazo! ¡Baboyoni! ¡Barnito Live! ¡Ya se va! La champa mañana Desde la urbe de Hierro ¡New York! Para la famosa Miri La familia Peña Que se quedaron allá en Chicago Por ahí se quedaron allá Andan por acá esta noche Así que ¡Toma si caballeros por ahí! Por ahí, por ahí, por ahí